No tanto, o sea, bueno, como 10 segundos, ¿sabes? Si, ahí campeón, ahí va. Güey, me mamba esta cámara. Te van a llevar todos, si este está buenísimo, güey. Derecha, derecha. Espera, espera. ¿Le veniste tú, güey? ¿Otra vez? ¿Ivan con el crush? Madre de Dios, Iván. Madre de Dios.